¿Qué? Sí, hay cuatro mieles. Sí, tía. Hay, creo, no sé, no sé qué de café, ¿no? Qué guay. Hay diferentes mieles en el mundo. Ay, la nocilla me está llevando la vida. Por favor, chico. A mí el colacao sí que me apetece. A mí el colacao me apetece muchísimo. Nos tendría que durar esta semana. Uf, por favor. Vale. Bueno, sí. Por favor, y a mí no me mires porque yo... Pero vamos a sacar solo el colacao en la merienda. Y ya está. ¿Qué dices? Yo desayunaré colacao también. Tú flipas.